Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a esperar a que se vaya conectando. Vamos mostrando por acá los ingredientes, Sebas, por favor. ¿Listo? ¿Cuántas personas ya tenemos? Tenemos 23 personas, 25 personas, 26 personas. Ok, perfecto. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al taller del día de hoy. Vamos a hacer un delicioso pan libre de gluten, libre de azúcar, con harina de coco. Entonces, muy bien, vamos a hablar hoy de dos ingredientes, uno que ustedes ya conocen, otro es que para mucho es nuevo, y aquí los tenemos. Tenemos el Precisa Bake G10, que es para reemplazar la harina. Este es un sistema de almidones que ya viene con goma y demás, para reemplazar la harina en los panes o en las tortas. Y vamos a trabajar también con Dolcerra 2511, que nos reemplaza el azúcar uno a uno. Entonces, muy bien. ¿Cuántas personas tenemos? Llevamos en 56 personas. Perfecto. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Marisol Alcure. Hoy estamos con Sama Academia y vamos a hacer un delicioso pan. Lo primero que debemos hacer es colocar el horno a una temperatura de 180 a 200 grados centígrados. Yo lo tengo en Fahrenheit y ya listo. Vamos a también a utilizar, voy a utilizar el día de hoy este molde, que ya viene, digamos, previamente engrasado, no necesita nada. Y si no lo tienen, pueden utilizar uno que sea largo, para que nos quede como un pan molde, y luego podamos, digamos, porcionar ese pan, como para hacer sándwiches y demás. Entonces, muy bien. Recordemos que vamos a tratar de dar todas las preguntas al final de la clase, para que no nos perdamos en el procedimiento, aunque es supremamente sencillo de hacer. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre los ingredientes que tenemos acá, Sebas. Entonces, vamos a utilizar seis huevos, estamos utilizando seis huevos doble A. Vamos a utilizar semillas de ajonjolí, gracias, se me olvidó. Semillas de ajonjolí para colocar sobre el pan. Aquí tenemos la linaza, ¿sí?, que está molida. Tenemos cincuenta gramos de harina de coco, cincuenta gramos de linaza, cien ml de aceite de oliva extra virgen, los huevos, tenemos quince gramos de polvo para hornear, cinco gramos de canela, y vamos a colocar entonces cincuenta gramos de presaiza, en este caso, y vamos a utilizar treinta gramos de dulce arra, que no los he abierto. Perfecto. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien. ¿Alguna pregunta antes de iniciar? Sí, estos productos, ¿dónde se pueden conseguir? En Bogotá. Estos productos los pueden, en Bogotá, los pueden conseguir con orquídea. Listo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Sin embargo, los invito a que ingresen a la página también de Colmaíz. Ahí van a encontrar una lista de proveedores a nivel nacional que les puede ayudar a encontrar, pues, el más cercano que tengan. ¿Listo? Entonces, muy bien, vamos a utilizar el día de hoy la pala, la batidora, si no tenemos una batidora, no se preocupen, lo pueden hacer a mano, vamos a amasarlo muy bien, ¿listo? Sin ningún problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar el aceite. Yo estoy leyendo todas las preguntas, no se preocupen, se van a resolver. Solamente dije una porque fue la primera que vi, pero ahorita vamos a responder todas las preguntas que acaban de escribir. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a colocar los huevos, que también los voy a quebrar uno a uno acá, para evitar que nos vaya a salir alguno dañado. Y ya vamos a pesar, finalmente, pesamos la dulcerra y la resaiza. Muy bien, vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien. Vamos a colocar a batir todo esto y mientras ellas se mezclan, entonces vamos pesando, uniendo los ingredientes secos, ¿listo? Facilísimo. Por ahora únicamente llevamos aceite y huevos. Aceite y huevos en la batidora. Perfecto. 100 ml de aceite y seis huevos. Perfecto. Lisqueamos. ¿Y qué vamos a hacer por acá, chicos? Vamos entonces a unir todos nuestros ingredientes secos. ¿Sí? La canela. El polvo de hornear. Y vamos a pesar entonces la frescaiza y la dulcea. 50 gramos de dulcea. 50 gramos de dulcea. ¿Listo? Y vamos ahora con 30 gramos de dulcea. Con un poquito más. Listo. Muy bien. Y voy a incorporar estos ingredientes muy bien. ¿Sí? Voy a tratar de que se unan muy bien. Mezclarlos. Y este es un pan que nos va a quedar con un buen porcentaje de fibra. Como pueden ver, estamos utilizando 50 gramos de harina de coco, que además aporta un buen porcentaje de grasa buena. Tenemos entonces 50 gramos de lino, que también nos da, o de linaza pues, que nos da muy buen, muy buen porcentaje de fibra. Y las semillas las vamos a dejar para el final. ¿Listo? Miremos cómo va, Sebas, miren. Simplemente es incorporar bien los huevos y el aceite. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar poco a poco los ingredientes secos. Y lo interesante de Prezaiza, Sebas, mientras que vamos mezclando esto, les voy a contar, es que Prezaiza funciona, se puede reemplazar 100, o sea, es decir, uno a uno con la harina de trigo. Lo puedes hacer, puedes hacer panes, digamos, con levadura y ellos te van a leudar divinamente. Quedan espectaculares. Vea pues. Muy bien. Entonces si una receta me pide 100 gramos de harina, yo puedo usar 100 gramos de... 100 gramos de Prezaiza. Perfecto. Exactamente. Bueno, muy bien, vamos mezclando. Y vamos a incorporar muy bien. Recuerden que aquí podemos batir y mezclar muy bien. Vamos a permitir que la linaza se nos hidrate muy bien del aceite, del huevo. Si ustedes quieren, le pueden adicionar, digamos, que si no lo quieren dulce, sino que lo quieren salado, podemos reemplazar por 5 gramos de sal y eliminamos el azúcar, por ejemplo. Aunque no nos va a quedar un pan como para hacer sal. Si la gente fuera a hacer este pan a mano, ¿cómo sería? Simplemente incorporan todos los ingredientes en un bol, se ayudan con un blow manual, mezclando muy, muy bien y listo. Ah, perfecto. O sea, todo en uno. Todo en uno. Es muy, muy fácil. Lo importante es que todo quede bien incorporado. También pueden reemplazar, por ejemplo, si no quieren aceite de oliva, lo pueden hacer con aceite de coco. Lo pueden hacer con mantequilla. Lo pueden hacer con gui. La grasa, digamos, que más les favorece. Miren que él se va espesando poco a poco, medida que la linaza también se va hidratando. ¿Listo? No nos va a quedar completamente espeso, pero miren qué bonito. Muy bien. Ahora vamos a proceder a colocar en el molde y vamos a colocar las semillas por encima. Fue supremamente rápido y sencillo. Y esto nos va a dar el tiempo para poder aclarar todas las dudas que tengan sobre el producto, sobre la receta. Y porque también desde Tienda Pan hoy les tenemos una sorpresa, así que estén muy, muy pendientes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos, ya vas a colocar en el molde. Este pan queda increíble. Y créanme que la masa cuando la, o sea, no es que nos vaya a quedar como una torta, ¿no? Realmente se siente como un pan, porque esa es la preocupación de muchas personas cuando hacen, digamos, panes libres de gluten, que parece como si fuera un bizcochuelo. No, este nos va a quedar con una textura como si fuera un pan. ¿Qué es la linaza? La linaza, digamos que la sacan de, es como la fibra del mismo, del mismo trigo. Ok. ¿Listo? Este sí no contiene nada de gluten, simplemente es la separación de, y nos aporta muy buena fibra y nos da muy buena consistencia. Ya pues. Miren esto. Miren, si quieren saltear o dorar las semillas, también lo pueden hacer. Ahora sí, vamos para el horno. Y la cantidad es a su gusto. Sí, a mí porque me encanta, me encanta la jonjolí, entonces le coloco bastante. Y lo vamos a llevar al horno. Aproximadamente unos 25 minutos en el horno. ¿Y qué tal? Fácil, ¿no? Es súper. Bueno, muy bien. Ahora sí, Sebas, vamos a dar respuestas a todas las preguntas que tengan. La más importante la voy a dejar siempre para el final, para que la gente que entre tarde la pueda escuchar. Así que la más importante todavía no la voy a decir. Listo. Primero, ¿yo por qué puedo reemplazar el producto que estamos usando? ¿La Precisa? La Precisa. Ok. Lo que voy a hacer aquí de reemplazar la harina de trigo es precisamente no tener gluten. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos entonces a usar goma Santana para generar estructura. ¿Listo? Porque aquí ya el sistema como tal de Precisa ya contiene la goma, ya tiene todo, es un sistema, es una mezcla de cosas. Entonces me va a dar esa estructura que estoy buscando. Entonces si no lo consigo simplemente lo reemplazo por cualquier otra harina que sea libre de gluten y le adiciono 5 gramos de goma Santana. Digamos que a mí no me importa el gluten, ¿por qué harinas las podría reemplazar? Bueno, si no nos importa el gluten entonces sería ideal una harina integral, por ejemplo. Para que sea un pan, digamos, que nos aporte un buen porcentaje de fibra y nos ayude a una buena digestión y nos dé mucha saciedad con pequeñas cantidades. Perfecto. ¿El aceite? ¿Qué aceite puedo utilizar? De pronto había huye y no escuchamos todo. Eso, entonces el aceite que utilizamos el día de hoy es un aceite de oliva extra virgen. Realmente yo puedo utilizar un aceite de coco porque, digamos, la harina de coco me va a dar un sabor a coco. Entonces puedo, digamos, intensificar el sabor con un aceite de coco. Podría también utilizar una mantequilla clarificada o un gui o puedo utilizar mantequilla. Ahora, si no nos gusta ninguna de estas, por último, yo diría que pueden utilizar cualquier tipo de aceite, digamos, como de girasol, que más les guste o de canola. Bueno, ahí estoy viendo que la gente dice que de pronto no consiguen la goma Santana. Yo creo que de pronto está con otro nombre porque la goma sí se consigue. La goma Santana es muy fácil de conseguir. No la consiguen en supermercados, pero en lugares donde les vendan productos de pastelería y panadería es muy común. Es la goma más común que encontramos y la pueden conseguir fácilmente. Y evidentemente Tienda Pan la tiene. Exacto. Bueno, ¿por qué usamos huevos AA y no AA o AAA? Ok, normalmente en panadería y pastelería utilizamos el huevo AA que ya viene estándar. Es un huevo que tiene un peso aproximado sin cáscara de 50, 54 gramos y es mucho más fácil para cuando nos piden los huevos, digamos, por peso y no por unidad. Entonces ya yo sé que un huevo me pesa 50, 200 y así sucesivamente. ¿Por qué no utilizamos huevos más grandes? Pues primero porque pesan mucho más, casi pueden llegar a pesar entre 70 y 80 gramos. Entonces para evitar que también tengamos un retrofuso, un sabor a huevo en las preparaciones. Bueno, ahora sí, un repaso. Primero hagamos el repaso si no tienen batidora, ¿cómo sería? Si no tienen batidora, un bol, ¿cierto? Vamos a ver si yo tengo aquí uno. Miren, un bol. Y lo primero que hago es colocar aceite, huevos, con la ayuda de un globo manual, mezclo muy bien, incorporo bien los huevos y luego le adiciono los ingredientes secos. Perfecto. Facilísimo, mezclo, mezclo, mezclo. Miren que la textura como tal no es espesa, no es una masa de amasar como tal, sino que es una masa muy líquida, precisamente por la cantidad de huevos que contiene y por el aceite. Y listo. Bueno, ¿y si fuera en una batidora? En la batidora hicimos exactamente lo mismo. Colocamos primero el aceite, los huevos, incorporamos, luego adicionamos los ingredientes secos y ya finalmente verificamos que no haya nada pegado en el fondo, los llevamos al molde y ya está. Perfecto. Antes de decir pesos, hay como tres o cuatro comentarios que yo me he saltado, que estoy viendo ya repetitivos. Sí. ¿La receta llevaba crema de leche? Sí, no. Están diciendo que aquí decía que la crema de leche y la crema de leche. Sí, me la salté. Yo no vi crema de leche en mi disimulación. ¿Que alguien me la puede recordar? Si la tienen a la mano, por favor. Es decir, si el pan llevara crema de leche. Se coloca con los huevos, se coloca con los líquidos. Ok. ¿Y qué impacto tiene en el pan? Le da mayor de pronto suavidad por el porcentaje de grasa que tiene la crema de leche. Perfecto. Yo en la mía no lo vi, ¿será que me la salté? Por eso la importancia de verificar el misamplast dos veces. Listo. Entonces, en este caso que no le colocamos crema de leche, si es que llevaba. Me va a quedar de pronto un poco más apretado o menos suave. Porque la crema de leche me daba mayor suavidad en la mezcla. Perfecto. Ahora sí, digamos gramajes de la mezcla que hicimos. Ok. Entonces, los gramajes que utilicé fueron los siguientes. 50 gramos de presaiza, 50 gramos de linaza, 50 gramos de harina de coco. ¿Listo? Esas son las harinas que utilicé el día de hoy. Ok. Le coloqué 100 ml de aceite de coco, 6 huevos, 15 gramos de polvo para hornear, le colocamos 5 gramos de canela en polvo. Y si llevara crema de leche, la verdad no sé cuánto. Dice que 100. Ok. Y 100 gramos de crema de... ¡Ah! Crema de leche o leche de coco. Sí, señora. Me acabo de acordar. Ahí está. Muchas veces se me pasó. Yo tenía, es más, tenía la leche de coco en la nevera, por eso no se la puse. Ah, bueno. Entonces, ya saben. ¿Puede ser crema de leche o leche de coco? Leche de coco. Yo tenía leche de coco. Es más, se las voy a mostrar. Ahora, yo tengo esta. En este caso, la leche de coco nos aportaría mucho más sabor a coco. Mucho más sabor a coco y me gusta esta, esta, digamos que les voy a mostrar esta. ¿Y por qué me gusta? Porque no contiene ningún tipo de endulcorante o endulzante, ¿sí? Entonces, es muy baja en carbohidratos y no tiene azúcar. Entonces, pues, esta se las súper recomiendo. Sé que Tienda Pan la tiene y la pueden conseguir también en lata. Y esto es lo que me va a hacer en este caso. También me aportaría más sabor a coco. Perfecto. Bueno, ¿qué es? A ver, es decir, ¿en qué nos ayuda el piscilum? El cilium. El cilium. El cilium nos ayuda también a generar, cuando ustedes lo humedecen, ella lo que va a hacer es que les va a generar estructura. Es decir, ella queda como una gelatina y me ayuda para todos esos productos que no contienen gluten. Se usa en bajas proporciones porque si la uso con una proporción muy alta, me puede compactar demasiado. Yo les voy a mostrar que yo tengo por acá un poco. ¿Sí? Y este es el cilium. Exacto. Que también lo pueden utilizar. Yo lo utilizo, por ejemplo, para hacer tortillas libres de gluten. Y esto me da buena elasticidad y me mantiene la estructura. Entonces, esto también me gusta mucho. Bueno, recuerden que los gramajes y todas las preguntas que ya hemos dicho, quedan grabadas. Entonces, lo pueden volver a ver. Por supuesto, recuerden que el video va a quedar en sus historias, adicional a eso, va a quedar en las historias de Sam Academia. Adicional a eso, van a poder ver el video después en el canal de YouTube de Sam Academia. Sí, porque es que veo muchas preguntas repetitivas. Quiero que vean cómo va creciendo el pan. Lleva poco tiempo, pero miren cómo ha crecido el pan. Sí, muy bonito. Estaba por debajo de la mitad. Sí, él va rompiendo por el calor y va a quedar súper bien. Veo muchas preguntas repetitivas. No las estoy diciendo y algunos están enojando, pero es porque no quiero que el video quede muy repetitivo cuando lo vuelvan a ver. Entonces, como tenemos tiempo y todavía el pan no está, vamos a mirar qué están repetitivas. Pero antes de, ahora sí, llegamos a las dos principales. Ok. Los dos productos que estamos usando hoy. ¿Qué son? Perfecto. Exacto. Precisa y Dolcerra. ¿Qué son? Precisa, ambos son sistemas. ¿Listo? Cada uno, digamos que Precisa es una mezcla de almidones y ya contiene la goma Santana que nos va a generar estructura. Entonces, no tenemos que ponernos a medir ni nada. Recordemos que todos esos almidones son de cadenas largas, lo cual hace que te dé mayor saciedad, ¿sí? Y que tu digestión sea mucho más lenta versus, digamos, una harina normal o tradicional que te genera, digamos, calorías inmediatamente. No te generan menos calorías y por eso estamos utilizando, por eso estamos utilizando fibras. ¿Listo? Porque la fibra me ayuda a reducir esas calorías. Entonces, lo que no me genera, digamos, es lo mismo que la insulina cuando consumo una harina tradicional. La Dolcerra es otro sistema, ¿sí? De edulcorantes que me ayuda a reemplazar el azúcar uno a uno, evitando generar ese retrouso que normalmente nos deja, digamos, la stevia. Si yo la utilizo en gotas o la utilizo en polvo, la stevia pura, pues me va a generar ese sabor vegetal que normalmente deja este no. Y es una mezcla de sorbitol con stevia y adicional a eso, ella contiene, ella sí contiene la polidextrose y es una fibra. Entonces, también me va a ayudar, digamos, a una mejor digestión en las preparaciones. Esos son los dos productos estrellas que estamos usando el día de hoy. Perfecto. Tú hablaste de que si yo uso, digamos, carina de almendras, necesito goma santana y xilium. ¿Qué pasa si yo tengo semillas de chía? ¿Me funciona? Las semillas de chía también funcionan. Debemos hidratarlas primero y luego las adicionamos a la mezcla. También debe ser en bajas proporciones porque igual que el xilium, ella es como una goma, ella suelta una goma y eso me va a generar estructura. Recuerda que estamos pendientes que de pronto Tienda Pan nos... Sí, claro. Ahora, si yo tengo en este caso la harina de almendras y semillas de chía y tengo seis huevos, ¿aproximadamente cuántas semillas de chía necesito? ¿Qué gramaje? Vamos entonces a sacar el 1.5% máximo, el 2% de la cantidad en semillas de chía sin pesar. Y una vez nos dé ese resultado, entonces una vez tengamos la cantidad que le vamos a adicionar, vamos a hidratarlas en tres veces su peso. Perfecto. Aquí hay una pregunta que me llamó mucho la atención. Bueno, una persona dice que estaba haciendo la mezcla y le quedó muy aguado. Sí, normal. Vieron que la mía también quedó súper aguada. No hay ningún problema. Perfecto. No hay ningún problema. ¿Dónde está la pregunta? Es que hay muchas preguntas. Se repiten, son muy importantes todas. Ya las hemos dado respuesta. Pero había una especial que se me saltó y se me olvidó y no la pude ver. Bueno, ¿qué pasa? Este pan necesita de pronto polvornear. Claro, tiene 15 gramos de polvornear. Exacto. ¿Y lo podría quitar? ¿Lo podría reemplazar? ¿Es necesario? Sí, es necesario porque las harinas que estamos utilizando son pesadas en el sentido de que digamos que la harina de coco es más grasa que harina. Ella nos aporta la, entonces es muy pesada. Y el polvoro que nos va a ayudar es a que él se expanda más. Si queremos eliminar el polvornear, lo podemos hacer. Simplemente que nos va a quedar un pan mucho más apretado. Aquí la idea es tratar de lograr un pan lo más suave o parecido, digamos, a un pan tradicional, a pesar de que no contiene gluten. Bueno, y aquí estamos en clima frío. Sí. ¿Cierto? Y si estuviéramos en clima caliente, es decir, un clima más bajo como Cali, como Cartagena. ¿El polvornear? Sí. En este caso no vamos a tener variación. Mira que utilicé 15 gramos, normalmente en las tortas, cuando yo hago tortas a calbota, reduzco el porcentaje de polvornear. En el pan no. Precisamente por lo que les decía, es demasiado pesado. Entonces lo que quiero es que él me crezca bastante y vamos a utilizar él mismo y no se me va a rebozar. ¿Listo? Bueno, entonces ya dijimos, es que se me olvida el nombre del producto. Prezaiza. Prezaiza. Ya dijimos que la Prezaiza la podemos reemplazar por partes iguales de harina o harina de trigo o almendras. ¿Sí? Sí. La Dolcerra se puede reemplazar por partes iguales también de azúcar. Azúcar. Exacto. Esa es la ventaja de estos productos. Sí. Y adicional a eso, quiero contarles qué Dolcerra carameliza. Es decir, si yo quiero hacer un caramelo o quiero hacer un flan, por ejemplo, yo hago un almíbar tal cual lo hago como con azúcar. Digamos que coloco, no sé, 100 gramos de Dolcerra, le coloco 50 ml de agua, lo llevo a fuego y él me va a caramelizar y puedo, digamos, hacer un flan libre de azúcar con este producto. ¿Sí? Entonces, si quiero hacer una salsa de caramelo, puedo hacer una salsa de caramelo sin ningún problema porque ya me carameliza. Bueno, no, ya los precios de esos productos ya es llamar a tienda. Tienda pan, señores, que por ahí están conectados y estamos súper pendientes que ellos hoy nos tienen una sorpresa y pronto nos van a estar pidiendo compartir cámara. Bueno, entonces, ya sabemos que la Dolcerra es apta para diabéticos. Sí. Y la Presa Isa no contiene gluten. La Presa Isa no contiene gluten. Perfecto, estos productos están geniales. Y por eso, digamos que la Presa Isa no contiene gluten, recordemos que son almidones y por esa razón les estamos adicionando fibra, ¿listo? Para poder que ese pan nos quede saludable. Si yo quisiera, por ejemplo, adicionarle al pan, no sé, algunas como almendras, nueces, todo eso, lo puedo hacer sin ningún problema. Está genial. Bueno, ¿el pan cuánto lleva más o menos ya? Ah, no, el pan no lleva ni 10 minutos, mira. Pero mira cómo ha crecido lindo y mira que ya está rompiendo. Total, está espectacular. Bueno, recuerden que el pan se pone 25 minutos a 180 grados centígrados. 180, 200 grados centígrados. Todo depende de su horno. Así es. 25, 30 minutos aproximadamente. Así es. Bueno, a mí como que se me va a caer el celular. ¡Ay, se me cayó! No, mentiras. Vamos a conectar en este momento a Tienda Pan. Ok, genial. Vamos a conectar a Tienda Pan. ¿Por qué no me deja? ¡Ay, se me volteó la cámara! Ahora sí. Tienda Pan. No me deja. Tan raro. Unable to join. Tienda Pan. Que nos vuelvan a enviar la invitación, por favor. Y yo voy a voltear la cámara porque yo no voy a aparecer aquí. ¡Ay, cómo la volteo! Pero si la volteas igual, creo que no aparece. No me va a voltear la hora. Ya. ¿Ya? No. El celular está malo, mamá. No. Ya, ya se volteó. Bueno, Tienda Pan. Necesito que se conecten porque ustedes tienen un premio. Sí, tienen un premio para nosotros el día de hoy. Así que inviten, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, estamos esperando que Tienda Pan conteste. La una. A las dos. Y ahí estamos con Tienda Pan. ¿Y yo los voy a ver? Ah, ¿los quieres ver? Ah, bueno, entonces me toca voltear la cámara. Volteamos la cámara. ¿Quién está por allá? No sé. Estamos hablando con el fantasma. ¡Angie! ¡Hola, Angie! Te vimos. ¿A dónde? Te vemos. Eso. Ahí es. Ahora sí. Ahora sí. Ay, yo no. Bueno, no me veo. Pero, bueno, por acá huele a pan de coco delicioso, Mari. Sí, eso sí. Y, bueno, quería hacer una pequeña, pequeña pausa con ustedes y quería explicarles por qué los videos no se pueden subir. Simplemente, Instagram cambió todos los algoritmos y no nos deja subir los videos a la asistora. Entonces, algunos videos sí nos permite guardarlos, no sé, por tema de los móviles, de los celulares, no sé por qué. Entonces, nos deja subir. Así como te va a dejar subir al ti, el tuyo ahora. Ok. Me dejó subir el video pasado. No sé por qué. Cosas cósmicas. No sé qué habrá pasado. Pero nada más les pedimos un poco de paciencia y que nos entiendan que no somos nosotros, sino que ya los algoritmos de Instagram. Ok. ¿Listo? Listo. Entonces, les tengo una pequeña sorpresa. Vamos a hacer un sorteo de un cubo para el taller de mañana que tenemos de torta fría. ¿Yo puedo participar? Deliciosa. Pues ya se hizo el dos papelitos. Entonces, voy a traer el valor. Bueno. Entonces, así que todos los 154 personas. Estas personas fueron las cuales participaron por medio del taller de chocolatería virtual. ¡Oh! Ok. Entonces, vamos a ver quién ganará. Ver, a ver. Vamos a ver. Sí, el ganador o la ganadora es Eventos Cate y Lins. ¡Bravo! ¡Eventos! ¡Eventos Cate! ¡Eventos Cate! Nos vamos a comunicar contigo. Espero que estés súper pendiente para que mañana estés conmigo en el taller virtual que tenemos de... ¡Muy bien! ¡Eventos Cate! ¡Eventos Cate! ¡Eventos Cate! ¡Betitos Mari! ¡Guárdame ese delicioso pan que me encanta! Te voy a mandar, te voy a mandar. Hoy estábamos leyendo la descripción del taller que vas a dictar mañana y José me dijo, eso suena delicioso, yo quiero ya una selva negra. Entonces, súper recorriendo. Bueno, Mari, gracias por dejarme entrar en tu live. Espero que te vaya muy bien. Besitos, besitos a Sebas y a José también. Les extraño muchísimo y nos vemos mañana. ¡Listo! ¡Chao! 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 Bueno, ahora sí, volteamos esta cámara por acá. Y creo que hay muchas preguntas, Sebas. Mientras ahí estaba hablando, se generaron más preguntas. Bueno, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas preguntas. Y el pan sigue creciendo. Bueno, el horno sí, se puede abrir varias veces, pero solamente de pequeñito. Sí, y quiero contarles algo y es importante. El horno se puede abrir siempre y cuando. Primero no me voy a tomar la selfie con el celular y voy a dejar el horno abierto. Y cuando lo abramos, y hagamos el ejemplo con este que tengo acá, Sebas, es importante que cuando lo abran lo cierren despacio, más no que lo golpeen. Porque ese golpe es lo que genera que si no tiene todavía una buena estructura, el pan se me sostenga y hace que se caiga. Entonces, es simplemente, yo lo abro para poder ver qué tanto ha crecido rápidamente y un poquito. Bueno, y para que muchos entiendan, porque ya yo entendí lo que pasaba. Sí, ya no se suben a YouTube, pero sí se están subiendo 100% al... Que hay ya fijos en Instagram. Exacto, quedan fijos en los posts. En los posts de Instagram, vean como IGTV. Sí, si no los ven, están siempre en IGTV, que están las tres opciones de Instagram. Así es. Fotos, IGTV y también donde etiquetan a la página. Así es, así es. Entonces, miren los IGTV. Muy bien. Es muy importante. Bueno, la presencia se última en las mismas cantidades, se utiliza en las mismas cantidades que las harinas. Sí, las harinas, sí, correcto. Se utiliza, se puede reemplazar 100% la harina, es decir, si no quisieran usar, por ejemplo, ni harina de coco, ni quisieran utilizar la linaza, se reemplazó esos 150 gramos, se los colocó en dulceo, en tres avesa y funciona perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta, hay varias que dicen lo mismo. Ok. ¿Aproximadamente cuánto puede costar un pan entero? ¿Qué pasa? Tienen que sacar costos ustedes mismos. Exactamente. Nosotros aquí hacemos la receta al detalle, pero no hemos sacado los costos. No, y no solamente eso, sino que miren que en diferentes, digamos que también depende de las ciudades donde estemos, los precios pueden variar porque cada proveedor, cada cliente maneja, digamos, los precios a, pues, como mejor se pueda adicionar a eso. Ya hoy estamos pagando también un, digamos, un cargo adicional que es el domicilio y eso debe a ser nuestro nuevo normal. Entonces, necesitamos también adaptar, digamos, los costos a eso. Más que sacar, mi recomendación es, miren, dependiendo en el gramaje que venga cada producto, si viene por libra, por kilo, saquemos el valor por gramo. De esa manera, ustedes teniendo el valor por gramo de cada producto, van a poder tener el valor neto de lo que se les va a ir en su receta como tal. Ya de ahí en adelante, digamos, que viene entonces el consejo de cuánto le adicionarías, digamos, por mano de obra y también los costos indirectos que viene siendo el agua, la energía, porque muchos, pues, estamos ya trabajando a puerta cerrada. Entonces, debemos, digamos, incrementar ese valor dentro de estos productos. Entonces, sé que Samacadén está trabajando para sacar un curso de costos en línea. Estén muy pendientes, se los súper recomiendo, porque sí es importante cobrar bien por estos productos. Exacto, porque, por ejemplo, en Bogotá una dulcerra puede costar, yo qué sé, $8,600. Y en Cali, $10,000 pesos, por decir, estoy exagerando. La dulcerra, más o menos, y dependiendo del proveedor, puede estar entre $18,000 y $20,000 pesos el kilo. Creo que Samacadén lo tiene más económico, o Tienda Pan lo tiene un poco más económico. Entonces, todo depende de, todo depende de la ciudad, todo depende del domicilio, bueno, depende de muchas variadas. Exacto. Bueno, si yo utilizara para este pan harina de coco, arroz y almendra, o almendra, ¿me afecta un poquito en la garganta que me queden esas pepitas así molestas? Lo que más nos va a afectar es la harina de coco. La harina de coco es la que más gruesa viene. Recordemos que esto simplemente es el coco rallado. En caso de que sea la de almendra, pues es una almendra procesada. Y esa, esa, yo les entiendo porque queda una sensación, digamos, de que queda como granulado, ¿sí? O como con, y a veces es difícil adaptarnos a esto, pero sí, nos va a quedar desafortunadamente. Y la que más lo produce es la harina de coco. Porque ellas no son harinas como tal, ¿listo? No son harinas como tal. Bueno, y mañana el curso, ¿sabemos algún costo? No, pero el tienda pan está conectado, nadie está ahí, por ahí está Angie. Nos pueden, por favor, confirmar el valor o dejen un mensaje por el canal de Instagram, mensaje interno, y ellos les envían toda la información. Bueno, súper, ¿no? Ya casi. Ya casi está. Vamos a pincharlo, para que salga seco. Yo sé que muchos están preguntando sobre presa Isa. Ya. Hagamos responde. Listo, ya lo hemos resuelto cinco o seis veces. Volvámoslo a hacer, no pasa nada. Bueno, la presa. ¿Ven? Sí, voy a mirar. Listo, miren que ya el pan está prácticamente, cuando yo introduzco, entonces el cuchillo, sale casi que seco, lo vamos a dejar unos dos o tres minuticos más, y lo sacamos para que lo porcione. Perfecto. Entonces, como decía, ¿la presa Isa contiene gluten, sí o no? No. Perfecto. ¿La presa Isa se puede cambiar 100% por harina común? Sí. ¿O harina de trigo? Sí. ¿O harina de almendras? Se puede reemplazar, o sea, ellos reemplazan las harinas y no vienen a utilizar nada, solo presa Isa y lo pueden hacer. Perfecto. Y entonces, si yo utilizo otro tipo de harina, como almendras, coco o arroz, necesito usar psyllium y santa. O utilizo psyllium o utilizo santa. Realmente el psyllium me reemplazaría y me ayuda a generar estructura. Recordemos que estos productos, los aconsejo que lo utilicen del peso total de la harina al 1.5 máximo al 2%. Perfecto. Del peso total de la harina. Perfecto. Y si no tengo ni una ni la otra, puedo usar semillas de chia ya hidratadas. Hidratadas. En el mismo porcentaje, recuerden que una vez tengamos esa cantidad, hidratamos en tres veces su peso. La dejamos reposar aproximadamente una hora, cuando ya veamos que ha absorbido todo el agua y van a ver que ya se forma como una goma. Exacto. Lo que pasa es que la chia sí me va a dar como esa textura de goma. Pero aproximadamente cuánto de chia, o sea, ¿cómo calculo la chia? El 1.5% del peso total de la harina. Entonces, ¿peso todo con ingredientes? Todo con ingredientes y luego con las harinas. Ah, no, no, no. Entonces, quitemos los ingredientes. Solo las harinas. El peso total de las harinas es la que me va a decir cuánto debo adicionarle en este producto. Cuando hablamos de harinas, ¿es todo lo seco? Todo lo seco. Perfecto. Entonces, pesamos todo lo seco y a eso le sacamos el 1.5%. Sí. Eso va en semillas de chia hidratadas. En semillas de chia ya hidratadas. Perfecto. Bueno, ¿este pan siempre se quiebra en la parte de arriba? Sí. Genial. A mí me encanta. Se ve muy bonito, mi arte sanal. Se ve muy bonito, mi arte sanal. Se ve muy bonito, si lo que es el cuartel. Y sí, él tiende, porque él tiende a subir, el calor lo hace que él se rompa y eso también me va a ayudar a que quede bien internamente. Bueno, un resumen rápidamente de nuevo y creamos todos los ingredientes, batimos, pero entonces en cantidad. Entonces, utilizamos 50 gramos de presaiza, ¿sí? 50 gramos de harina de coco, 50 gramos de linaza. Esas son nuestras harinas. 5 gramos de canela en polvo, que es opcional, ustedes la pueden evitar si lo quieren. Colocamos 15 gramos de polvo para hornear. 100 ml de aceite de oliva. Colocamos. 100 ml de leche de coco, que a mí se me olvidó, pero puede también ser crema. ¡Gracias! ...sema de leche, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos y ambos tienen un buen porcentaje de grasa. Y colocamos por último las semillas de ajón jolí para decorar. Todo eso lo coloco en una batidora, lo mezclo, lo incorporo muy bien y luego lo llevo al horno. Creo que el pan ya estuvo. El horno a 180 por 25 a 30 minutos. 180 a 200 grados. Recuerden que este horno es un horno eléctrico, tiene calor arriba y abajo. Mira eso. Está espectacular. Y hay algo, y es que miren que ella también tiende ya a despegarse de los bordes, si lo están haciendo en un molde tradicional igual. Pero dejémoslo enfriar. Vamos a dejar que... Porque ideal para cortar un pan hay que dejarlo enfriar. Sí, pero ¿cuánto tiempo nos queda? No, nos queda tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ok, ok. Entonces, ¿más preguntas? ¿Más preguntas? Es que me quitaste una pregunta. Ah, bueno, verdad. Voy a dejarlo sacar para que se nos enfrie. Bueno, entonces, así va. Si este horno es eléctrico y calienta arriba y abajo. Si yo tengo un horno así, que únicamente calienta abajo, ¿cómo sería? Eh, igual. La temperatura va igual. Puede que se nos demore un poco más, porque no tenemos temperatura arriba. Entonces, puede que se nos demore un poco más. Puede que aumente unos 10 minutos. Miren qué belleza. Ah, bueno. Entonces, ya saben que en un horno común y corriente de gas, de pronto se les puede demorar 10 minuticos más. Bueno, y quiero que, ¿sí ves cómo suena? Está hueco. Suena hueco. No es hueco, sino que tiene, está crocante. Bueno, esta es la pregunta de mucha gente. Marca del horno. Ah, ese es un Hammington Beach. Es muy sencillo. Este lo consiguen en muchos lados, la verdad. Sí, se consigue muy fácil. Digamos que este es mi horno pequeño, donde yo hago, por cuando quiero sacar productos rápidamente, porque el otro que tengo es solamente a gas. Exacto. Entonces, bueno, yo reparto esto, Sebastián. Todavía no. Déjalo enfriar un ratito. Es como, los precios de ese horno más o menos varían entre... No, ni idea. La verdad, yo no me acuerdo porque este lo tengo ya hace tiempito. Digamos que yo, por la última vez que yo vi hornos, varían entre 400 a 800 mil pesos. Sí. Es ese rango de ese tipo de horno. Sí. El es muy pequeño. Sí, pero son muy útiles. Muy útiles. Bueno, está bien. Pues corta lo que te doy con unos dos de cortarlo. Sí, quiero cortar este pan. A ver, a ver. Ay, mira qué belleza. Está hirviendo, como pueden ver, todavía sale humo. Pero miren la belleza del pan. ¿Qué pasa? ¿Por qué recomiendo yo cortarlo frío? Quiero mostrarles estos puntitos blancos. Son por la harina de coco. A veces nos pasa. Es normal. Bueno, les quiero decir por qué yo recomiendo cortarlo en frío. Porque a veces cuando lo cortamos en caliente se forman unas capitas más húmedas que otras, como pueden ver aquí. Y el pan sale un poquito apretadito. Entonces, por eso... No va a quedar, pero teníamos que partirlo. Pues teníamos que partirlo por el video. Teníamos que partirlo para que lo vienan. Ya la idea es que lo dejemos enfriar. Huele delicioso. Y van a ver que el sabor y la textura es increíble. Y también quiero que miren algo. Y es la suavidad del pan. Miren. Miren que queda esponjoso. Supremamente agradable. No, el pan queda espectacular. ¿Por qué no habíamos hecho este pan antes? ¿Por qué no yo lo hice? ¡Ay, sí! Y las fotos que subimos son tan bellísimas. ¡Ay, sí, total! ¡Claro! Vea, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Quisieran más recetas igual a esta? ¿Quisieran que siguiéramos con esta línea saludable? ¿O nos encanta el dulce? Bueno, entonces. Antes de eso, con el dedito hacia arriba, digan, sí, queremos más recetas. Así saludables. Así saludables. Y con el doble dedito hacia arriba, es que quieren recetas fat. Así dulces. Cargadas de azúcar. Cargadas de azúcar y fat. Esa pastelería es rica, que igual no se endulzan a la vida. Entonces, un dedito es fit. Dos deditos es fat. ¿Qué prefieran? Ahora sí, mientras que ellos hacen con los deditos, tu Instagram y mi Instagram, me toca escribirlo. Ok, claro. Todos me pueden escribir o nos pueden seguir. Por mi Instagram se van, los va a dejar, está el Jurem. Ahí me consiguen. Y el de Sebastián es chefo, rata en piso SLA. Todos los días se está subiendo recetas, todos los días se está subiendo cosas nuevas. Y pues nada. Ahí dejé los Instagrams de nosotros, están abajito, ahí es donde comenzan los comentarios. Bueno, mucha gente está diciendo un dedito hacia arriba. Varios están comenzando a decir dos deditos hacia arriba. Tenemos que cuidarnos en esta cuarentena, porque estamos comiendo mucho. Pero sí, hay más deditos de uno solo, así que la gente quiere más fit. Aunque hay una persona que comentó tres deditos hacia arriba, así que... Le encanta el azúcar. Es decir, hay una mezcla. Yo creo que para esto toca de pronto variar un poquito. Sí, digamos que compensamos, ¿no? Compensamos. Ya comenzaron los dos deditos hacia arriba. Ah. Y muchos dos deditos hacia arriba. Muy bien, muy bien. Bueno, en todo caso, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hagan ese pan y nos manden las fotos, por favor, para compartirlas. Y pues nada, nos estamos viendo. Mañana recuerden que es con Angie, una deliciosa torta selva negra. Se los súper recomiendo. Esa torta queda espectacular. Y esa tiene toda la azúcar del mundo, pero es chiquísima. Entonces, pues nada, nos vemos la próxima semana conmigo y todos los días con Sam Academia a las 3.30 de la tarde. ¡Súper! ¡Chao! Ahí quedan los Instagrams, quedan las recetas y que estén muy pendientes de lo que se viene.